En Noticias Locales hablemos sobre los Juegos Escolares en su fase clasificatoria que se realizó días atrás en el municipio de Sonzón y donde nuestro Sonzón y también Nariño clasificaron a la fase subregional de estos Juegos en el municipio de San Carlos. Días atrás el municipio de Sonzón acogió a las eliminatorias de los Juegos Escolares Zona Páramo, donde se tuvo la presencia de los municipios de Abejorral, Nariño, Argelia y Sonzón como anfitrión. Las disciplinas deportivas en escena fueron fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y baloncesto femenino, donde se tuvo una participación de al menos 250 deportistas. Los clasificados a la fase subregional fueron fútbol de salón, sonzón, baloncesto Nariño, fútbol sonzón, fútbol sala Nariño. Del 10 al 14 de junio será la fase subregional en el municipio de San Carlos, donde Sonzón participará en las disciplinas de fútbol, fútbol de salón, BMX, atletismo, tenis de mesa, ajedrez y patinaje.